Nosotros venimos demandando desde ANSAFE que se creen cargos para socioeducativos en las regionales porque en nuestra región 2 un solo equipo socioeducativo no puede atender esta multiplicidad de situaciones que se dan acá, que se dan en el centro norte del departamento, que se dan en cada uno de los lugares en donde los docentes piden a gritos la intervención de los equipos socioeducativos. Entonces, hacen falta crear cargos para socioeducativos, hacen falta crear cargos docentes de apoyo a los maestros, maestras, a los profesores, a las profesoras en instituciones que están fuertemente atravesadas por una conflictividad social que, como todos sabemos, es ajena a la propia institución. Pero la escuela siempre fue y lo será caja de resonancia de todo lo que acontece en el territorio donde esa escuela está enclavada, en donde sus docentes trabajan y en donde ponen todo de sí para poder sostener una educación de calidad con sus niños, niñas y con sus jóvenes. Bueno, ahí está Emilce entonces, parte final ahora de su discurso. Y a todos también tiene que ser respetuosa de los proyectos que los docentes, haciéndose cargo precisamente de esta realidad, presentan. Son ustedes, compañeros, compañeras, los que están acá. Son ustedes los que conocen fielmente esta realidad. Y son ustedes los que tienen detectados las necesidades y a dónde hay que apuntar para que la escuela sea precisamente ese motor que pueda crear subjetividades, que puedan trabajar dignamente en nuestra sociedad, que sean subjetividades con dignidad. Entonces, ese trabajo no puede obturarse desde quienes conducen el ministerio no aprobando proyectos. Vamos a seguir, compañeros, compañeras, estudiantes, comunidad del barrio. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir acompañando todas aquellas demandas que ustedes presenten. Vamos a seguir también insistiendo que acá tiene que hacerse políticamente, desde el Estado Provincial, desde la Región 2, desde el Estado Municipal. Tiene que trabajarse de manera integral con la escuela, con las diversas organizaciones del barrio, con los padres, con las madres, para que con objetivos claros, con objetivos comunes, podamos verdaderamente llevar adelante un trabajo con dignidad y un trabajo seguro. Estamos acá. Vamos a seguir estando cada vez que lo necesiten. Vamos a seguir acompañando a los equipos directivos que siempre se han estado comunicando con AMSAFE y que se los agradecemos porque es la manera en que vamos a poder llevar adelante un trabajo conjunto. Y por eso hemos decidido convocar a este abrazo solidario, a este abrazo simbólico, para abrazar a estas cuatro instituciones y a toda su comunidad educativa y para estar junto a ustedes. Gracias compañeros, compañeras, a seguir en la lucha. Gracias.